Hasta en un 1000% superan los sobrecostos de los implementos de bioseguridad en algunos locales de Pereira. Así lo dieron a conocer desde la personería, luego que supervisaron alrededor de 50 establecimientos donde constataron que elementos como el tapabocas quirúrgico, que en un principio tenía un costo de 300 pesos, ahora cuesta 1.600. Los tapabocas quirúrgicos son de los más necesarios y recomendados además para la prevención de COVID. Tenemos que iniciando todo lo que fue esta pandemia costaba 300 pesos. Hoy vemos que haciendo el promedio y el seguimiento que se realizó la personería de Pereira se consigue en 1.600 pesos. De igual manera las cajas de tapabocas son de 8.000 pesos. En el caso de los tapabocas convencional N95, los cuales son usados por el Ministerio Profesional de Salud, tuvieron un sobrecosto de hasta 1.200 pesos. En ese sentido, antes de la pandemia tenía un valor de 6.500 pesos, ahora cuesta 28.000 pesos la unidad. Esto también es lo que se preocupa. Que si bien no se ha determinado su uso para la cotidianidad de la ciudadanía, pues sí se requieren para ciertas profesiones, ciertas labores. Y observamos que los de nitrilo no hay suficiente abastecimiento y su costo se triplica. En el mercado está duplicado y no se están yendo los guantes de látex al por mayor. Esta es otra práctica que hemos encontrado irregular. Entonces, ¿qué han hecho en el mercado? Ya no se vende al por mayor, se vende al de tal. Y cuando se vende al de tal, los precios obviamente se duplican o se triplican. De igual manera, continuando con el tema de estos insumos, también el alcohol, que se volvió un elemento bien importante para el corte y cuidado, el auto cuidado nuestro. Observamos cómo en este momento está triplicado su costo. Y el alcohol griserinado sí está con menos incremento, pero también se han elevado las cifras. Porque recordemos que las personas, cuando no podemos hacer un adecuado lavado de manos o no tenemos cómo realizarlo, pues está utilizando cargar como para nuestro uso personal el alcohol griserinado y de esa manera suplir lo pertinente al lavado de manos. Elementos como gorros, que tenían un valor de 200 pesos, ahora cuestan 680 pesos. Las batas de bioseguridad antes valían 3.000, ahora lo mínimo son 8.000. En el caso de las gafas aumentó al 50% y en la mayoría de los establecimientos ya no se consiguen. De esa manera, la unidad valía 5.000 pesos y ahora cuesta 12.000 pesos. Las caretas antes de la contingencia del COVID-19 se encontraban en el mercado con un precio mínimo de 8.000 pesos y ahora está costando hasta 25.000 pesos. Desde la personería de Pereira alertaron a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Secretaría de Gobierno de Pereira para que hagan seguimiento y sancionen a las empresas distribuidoras, pues esos elementos son importantes para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19.